¿Quién se identificaría como un papá o una mamá sobreprotectora? Yo tengo mis conocimientos, pero me gustaría que levantaran las manos. Donita, perdón los nombres que ya quedamos. Doña Lolita, Doña Marta, Doña Francisca, Los panchitos, los panchitos, ¿los dos panchitos sobreprotectores? No, no es tú, no es tú, yo opino que sí, pero viene de familia. ¿Qué pasa con la sobreprotección? Bueno, ayer a una pareja que estaba platicando conmigo, le conté una anécdota. De lo que pasa cuando un papá, un jefe, ¿qué pasa? Adopta una actitud o un comportamiento sobreprotector. Es lo que llamamos el padre-niño. Y bueno, voy a pisar algunos callos con la intención de que dejen, de que tomen hoy la decisión, así ya, la decisión de comenzar a dejar de ser sobreprotector. La anécdota es que en una ocasión allá en una ciudad, bueno, en un pueblo más bien que se llama Jutepec, en el estado de Morelos, una de mis hijas vio en un árbol frutal una crisálida, es decir, una mariposa tratando de salir de su capullo. Y la pobrecita mariposa, pues no podía salir por más que hacía esfuerzos con las alitas. Entonces mi hija, muy misericordiosa, corrió a la cocina, buscó unas tijeras, regresó a la plantita, a la mariposa, y con las tijeras, con mucho cuidado, le hizo una rajadita a la tela del capullo, para que la mariposa pudiera salir y volar. Y llegó, llore, llore, llore conmigo, después de hacer eso, muy afligida, porque me dijo, papi, es que no entiendo por qué la mariposita se cayó al suelo y no puede volar y se está muriendo. La senté, tenía como seis años, la senté en mis piernas, le dije, ay, mi hija, pues es que tú, tú queriendo darle al violín, le diste al violón, le salió el tiro por la culata. Lo único que hiciste, al facilitarle salir del capullo, fue impedirle desarrollar la suficiente fuerza para volar. Ay, es que se estaba tardando mucho. Así se hubiera tardado tres días, o tres horas, o lo que fuera. Ahora, la naturaleza, diseñada por Dios, considera que el mejor acto para que esa mariposa pueda volar, es que se esfuerce solita por salir a volar. Si tú no hubieras cortado la tela del capullo, la mariposa se hubiera tardado, no sabemos cuánto, no soy entomólogo, así que no sé cuánto se lleva el proceso de que la mariposa salga, pero lo que sí te puedo decir es que lo cortaste mucho tiempo antes. Es decir, tú quisiste que ella volara y le cortaste la posibilidad de volar, al facilitarle tanto las cosas. Así que, Pantán se acabó hoy, cortar el capullo de las mariposas, pues son nuestros hijos. ¿Cómo solemos facilitar? Según nosotros, facilitar, pero según la naturaleza, cortar, coartar, las facultades que le van a permitir a esa mariposa volar por sí misma. Aquí comenzamos con el concepto de definir cuál es el mejor papá, cuál es la mejor mamá, cuál es el mejor jefe, cuál es el mejor líder. Aplica papá, mamá, líder, jefe. El mejor papá, la mejor mamá, el mejor líder, es aquel que todos los días hace algo para volverse innecesario para sus hijos, sus colaboradores o sus subordinados. Yo, buen líder, yo, buen papá, tengo una misión en la vida, que tú, hijo mío, no me necesites. Porque si me sigues necesitando a los 10, a los 15, a los 20, pues va a llegar a ser el hijazo de mi vidraza a los 50, el perfecto Nini, que ahora un cortador de capullos, llamado Malo, les quiere dar cientos de miles de millones a los que no lo generan. Es cierto, absolutamente cierto. El problema es que no hay de dónde agarrar la lana. Aunque vendiera 10 aviones presidenciales, y aunque se acabara la corrupción, no hay de dónde generar, honestamente, el dinero suficiente para mantener a los 8, o 10, o 15 millones de vagos que hoy no solamente no generan nada, sino que se les atraviesan en la vida de los ciudadanos que sí hacemos algo para ganarnos. Entonces, lo primero es, nunca hagas por tu hijo. Nunca, Lolita, hagas por tu hijo lo que le toca hacer a él. Por ejemplo, ahorita, ¿qué le toca hacer a él? Poner atención. Aunque esté con ganas de irse a la regada o a ver un partido de fútbol, o a jugar con Nintendo, le toca hacer lo que le toca hacer, y tú no puedes, si quieres educarlo, consentirlo, por ningún motivo. Entonces, lo primero que quiero transmitir es, no les abran los capullos a sus hijos. Y a nadie, a nadie. Porque si les abren los capullos, con mucha delicadeza, y por mucho sentimiento de ternura, y luego dicen, ay, es que pobrecito, ay, es que me da cosa ver, es que son las 12 de la noche y sigue haciendo su tarea, pues, ¿por qué él no la terminó a las 7? Pues, ¿por qué? Pues, por bachocón, ¿no? No me digan que porque es muy activo haciendo las labores escolares. Bien, ese es el primer concepto. Nunca les abras el capullo a los que tienen que aprender a volar solitos. Claro, hay cosas que ellos no van a aprender solitos. Hay cosas que se las vamos a tener que enseñar. Bien, aquí aplica el segundo principio que se llama principio de subsidiariedad. Que muchos de la izquierda confunden con la estúpida medida de dar subsidios. De fabricar buenos para nada, como está a punto de suceder. No, el principio de subsidiariedad significa nunca hagas por el otro lo que le toca hacer a él por sí mismo. Pero si no sabe o no puede hacerlo, bríndale los medios económicos, sociales, espirituales, intelectuales, ojo, para que aprenda a hacerlos. No se necesitan bolsas de dinero. Se necesitan barcas para enseñarlos a pescar. Cambien la imagen. Para lograr un país bien educado, un país productivo, no se necesitan cientos de miles de millones de dólares. Se necesitan papás, jefes, líderes, gobernantes dedicados a entrenar al que no sabe, al que no puede, al que no quiere. Para que pueda, sepa y quiera, porque debe, o le conviene, hacer aquello que todavía no sabe hacer. Esto aplicado a la familia es nunca le compres algo superfluo. Si le vas a comprar una camiseta que no sea como el cocodrilo aquel que entra a una tienda de ropa y pide una camiseta con un humanito aquí, a chemis la costa. Si vas a comprar una camiseta que no diga Eilert Crombie, sino Ando en Combi, ¿por qué tienes que comprarle de marca? ¿Por qué si la puedes comprar en la lagunilla o en una venta de garage? ¿Por qué tienes que ir a Saks? ¿O a un mall? No, eso es echar a perder a tus hijos. Y mira lo que yo veo. Lo que yo veo, digo. No, bueno. Pues tú lo ves todos los días. Obviamente no te vas a poner a decirle a la señora que no lleve 200 dólares de mercancía porque te corren, ¿verdad? Tu trabajo es tu trabajo. Pero ¿cuántas personas todos los días compran cosas que no necesitan? Si no trae la marca aquí. Entonces, el segundo principio de subsidiariedad es nunca hagas por tu hijo lo que él puede hacer por sí mismo. Les cuento una anécdota con mi único hijo varón cuando él tenía seis meses. Me encantaba andar por ahí como chinampina corre y corre gateando. No sabía caminar todavía pero gateaba como cucaracha. en una de esas se da un trompicón se pega contra el suelo en la nariz y empieza a gritar como cuerpo atorado decíamos en el rancho y a salir de la sangre profusamente. Y volteé a verme con desesperación como diciéndome levántame, ayúdame. Y en esos momentos yo ya sabía lo que tenía que hacer. Dije, ven mijito, ven para levantarte. Fíjense, ven para levantarte. Entendió, gateó hasta donde yo estaba, se agarró de mi pantalón, se puso de pie y me miró con una demanda de triunfo increíble. ¿Qué hace una mamá común y corriente? Pues ahí lo levanta. Lo soba, lo apapacha, lo acucucha, y lo inutiliza para el riesgo. Y lo hace poco capaz de enfrentar el dolor. En cambio, si yo le digo, ven, ven para levantarte. Él aprende a los seis meses que él solito se puede poner de pie. Y después, como eso queda como un sello para toda la vida. Ese sello va a ser el yo puedo. No vengo porque puedo, sino porque puedo, vengo. No porque creo, sino porque estoy seguro de poder. Pero esa seguridad solo la da un papá entrenador, una mamá entrenadora. Y ser un entrenador es justamente una de las obras de Bisecoria más maravillosas. Enseñar al que no sabe. En vez de darle las cosas, enséñaselas a ganárselas. Por eso, en la lámina del padre educador, el lema es el de un señor que está con su hijito en una lancha y abajo dice nunca le des peces a tu hijo, nunca le des pescados a tu hijo, enséñalo a pescar. Porque si le das un pez, comerá un día. Pero si lo enseñas a pescar, comerá toda la vida. Ahora, ¿cuál es la contraindicación principal? Así como pregunté, ¿cuál es el peor efecto de la caricia condicional negativa? ¿cuál es el peor efecto de la caricia condicional positiva llamada premio o sobreprotección? ¿Cuál es el peor de todos? Hay varios, pero yo quisiera que todos estuviéramos muy presentes, que nunca se nos vuelva a olvidar, que si tú haces por el otro lo que al otro le toca hacer por sí mismo, que dicho sea de paso, es como en alguna ocasión en una familia muy sobreprotectora escuché a una muchacha de 18 años decir, ay mami, estoy tan cansada que te tengo que pedir algo. Sí, mi hijita, dime, faltaba más, haz pipí por mí, por favor. Quería que su mamá hiciera pipí en su lugar por él. Y la mamá le dijo, ay mi hijita, cuánto me duele que lo tengas que hacer tú y te tengas que levantar tú. Pero pues lo tuvo que hacer, Entonces, ¿cuál es el peor efecto de la madre? Le llamamos en psicología, en la Escuela Mexicana de Psicología Realista, a este tipo de autoridad, sea mamá o papá, le llamamos madre bruja. Y alguna vez una mamá se quejó y dijo, pero eso es un insulto. No, es una definición. Madre bruja, ¿por qué echan a perder a sus hijos? Literalmente se los comen después de hacer los galletas de jengibre. Como las brujas de los cuentos. A ver, entonces quedamos, ¿cuál es el peor efecto? ¿No? Ahí les va. Anótenlo, por favor, grabenlo en su disco duro. El peor efecto se llama corrupción. Hacer por el otro lo que al otro le toca hacer, lo corrompe. Lo corrompe. ¿Por qué? Aprende algo. Yo puedo hacer lo que sea al fin que no pasa nada. No pasa nada. Reprobé la escuela, pues me cambian de escuela. Choqué un auto, pues me lo mandan reparar. O hasta me compran uno más nuevo. Cometí un fraude, un robo, me pescaron vendiendo droga, mi papá me da los siete, diez, quince mil dólares que se necesiten para que yo no pise en la cárcel o para sacarme de la cárcel. ¿Cómo creen que se construyó el México actual? ¿Así? Con un tremendo sentimiento de impunidad. ¿Aprendido dónde? En la familia. Y reforzado por la escuela y luego los chavos jóvenes van a trabajar o van a la universidad o a la prepa y que aprenden que con dinero va a ir el perro y que el que no tranza no avanza. Entonces, ¿quieres un hijo bueno? Un hijo ético, un hijo triunfador. Aplica una regla universal. Brústralo de cada diez cosas que te pida el miégale ocho o la mitad al menos y procura que él aprenda a ganarse solito. las que pueda ganarse solo con su propio esfuerzo. Y aquellas que tú le des que él aprenda su costo. Que él sepa lo que las cosas cuestan, lo que las cosas no tanto lo que las cosas valen sino que las cosas cuestan obtenerlas. Y aquí voy a enunciar el principio universal de manera más contundente. todo bien material tiene un costo. Invariablemente. En esta vida nada es gratis. Lo que el malo va a dar gratis no es gratis. Alguien lo va a pagar. Los que sí trabajamos. Y esto es como aquel ejemplo de un profesor que deshizo a un grupo que pensaba de manera socialista. No, que queremos el socialismo porque es mucha injusticia que muy pocas personas tengan tanta lana y nosotros no. A ver muchachos muy fácil está bien vamos a hacer un salón socialista. Ponemos un examen se lleva el profesor el examen regresa con las calificaciones y todos tienen seis. ¿Cómo que yo tengo seis y yo contesté todas dice alguno por ahí? No, pues qué padre yo no contesté nada y me saqué un seis dijo. Y otro dijo no, pues yo me saqué un ocho ¿cómo que me bajan a seis? A ver profesor explíquenos muy fácil ustedes querían un grupo socialista ¿no? Entonces lo que yo hice fue promediar todas las calificaciones y ya que sacamos el promedio del grupo el promedio es 5.9 y por misericordia dije se lo subo a seis. Y entonces todo el mundo se empezó los buenos los aplicados los inteligentes protestaron severamente y entonces el profesor pero ustedes quieren un estado socialista ¿no? A ver aquí tengo la calificación de fulana fulana de tal sacó 10 a ver Marlene sacaste 10 regálale un punto a él a él a él y a él ¿por qué se los voy a regalar? Porque no es justo que tú tengas más que ellos y tú replicas ¿cómo no va a ser justo si yo sí me quemo las pestañas? ¿yo sí me esfuerzo? ¿yo sí le gané el 10? No pero en el estado socialista nadie puede tener más que otro así que si no quieres que te expulse de la escuela regálales un punto a cada quien y cada quien tiene 6 ah pero como a ella le faltaron 2 regálaselos tú ah no te los quiere regalar ve y quítaselos esto es tan grave que ya el malo anda diciendo que habló con los obispos para que a partir de que cuando él sea presidente no sea pecado robar es real están los videos en vivo y a todo color diciendo esta salvajada entonces es un pequeño paréntesis de frustración política volviendo a la familia hay diferencias yo tengo 9 hijos cada uno es diferente unos son más productivos que otros unos tienen unos talentos otros tienen otros entonces es muy importante que detectemos los talentos de nuestros hijos y que los echemos a desarrollar y que nunca les demos nada porque si les damos algo gratis material algo que no les cuesta pudiendo costarles los vamos a corromper y lo más interesante y lo más triste de todo es que los vamos a inutilizar les vamos a cortar las alas y les vamos a crear un sentimiento de impunidad ¿por qué? así que no pasa nada y entonces así se crea un criminal les cuento cómo empezó el criminal más famoso del continente americano aquel famoso Pablo Escobar cuenta la serie una serie muy seria que se hizo sobre él cómo empieza él a delinquir resulta que un día él va a cuarto quito de primaria en la escuela de su pueblo y no ha estudiado nada porque era bien flojo muy listo pero bien flojo y se roba entra en la tarde y se roba el examen con las respuestas si mal no recuerdo era un examen de matemáticas se lo roba y por supuesto saca 10 pero el profesor se pone listo y se cacha a Pablito Escobar que se había robado el examen y las respuestas y lo expulsa y lo acompaña a su casa y le dice a su mamá está expulsado por ladrón por deshonesto por mentiroso le puso ahí una buena regañada déjenmelo aquí profesor no se preocupe yo me encargo de él ya que se ve el profesor la mamá agarra a Pablito y le pone una soquetiza de aquellas mira Pablo aprendete eso para toda la vida lo que te quiero decir para toda la vida es que está bien que robes pero que terrible que te dejes pescar te queda inteligente pero no estúpido paz ¿qué aprendió Pablito? a delinquir a delinquir ¿con permiso de quién? a la mamá bueno entonces no me digan que ninguno de nosotros no nos parecemos a esa señora ¿cuándo nos podemos parecer a ella? cuando les resolvemos sus problemas por eso le decía ayer a uno de ustedes no le pagues el abogado no le des el coche no le des casa con ropa limpia y cama calientita y aire acondicionado no le prestes dinero por supuesto que el pan ajeno haga al hijo bueno te vengo a pagar esta fecha y no viene ah por supuesto bueno entonces finalmente refuerzo esta idea de no creen hijos impunes no creen hijos corruptos con el concepto fundamental que se llama frustración no agresiva ¿qué es ese concepto de la frustración no agresiva? aprendan a decirle no no como cuando una vez a los 18 años yo le pido la camioneta de la familia a mi papá para ir a ver a mi primera novia por mal papi papi préstame la camioneta para ir a ver a doña Marta no vete a pata que sepa que la camioneta es de tu papá y tú solo tienes un dos patas pos ni modo me fui en un camioncito de 15 centavos y cuando me vio llegar la muchacha casi me cortan porque que humillación que su novio ella ella lo esperaba a lo mejor en un Mercedes Benz y llegué bajándome de un camión de segunda porque era lo único que yo podía pagar con el tiempo nos entendimos y aunque nunca fue mi señora pero fue una buena relación entonces vamos a frustrar a nuestros hijos adquieran el valor de decirles no pero ya quedamos nos regresamos a la primera parte de la charla sin gritos sin enojos sin amenazas en un tono suave terimodo fortiter en re frustración no agresiva y entonces si educan a su hijo como hijo de pobre puede ser millonario pero un millonario generoso un millonario que se ocupe del bien ajeno y si no lo hacen así pues entonces tendrán un corrupto que puede alcanzar la pejidencia de la república porque sabe que aunque mate a su hermano no le va a pasar absolutamente nada porque las cúpulas del poder lo van a proteger hasta que un día sea pejidente que no nos pase eso muy bien con esto terminamos y nos vemos algunos muy pronto en lo personal y otros hasta los que no tienen cita personal y la quieren obtener hablen conmigo en los próximos minutos y de todas maneras la reanudación aquí es el próximo martes ¿correcto? a la misma hora en el lugar de siempre el martes el martes el martes reanudamos martes, miércoles, jueves son tres sesiones extremadamente importantes que se van a referir a cómo hacer que nuestros hijos quieran cómo hacer que ellos quieran el bien cómo entusiasmarlos por el bien es toda una técnica que no he desarrollado nunca bien pues nos veremos del tiempo el martes